¿Qué es la forma en que hemos pensado que tenemos que empezar a trabajar? Ya se venía de alguna manera visionando la necesidad de tener estos encuentros, ahora los vamos a de alguna manera institucionalizar, tenerlos semanalmente en distintas localidades. Por suerte estamos todos consustanciados con el mismo trabajo y problema y compartir las soluciones, me parece que va a ser también parte de la solución para todo esto. Realmente comparto lo que dijo el Secretario de Seguridad, Villa Gesell es uno de los distritos que componen este grupo y pensamos acumular toda la experiencia de cada distrito volcándolas en un plan general que lo vamos a concretar en base a las reuniones que vamos a hacer semanalmente. Esto recién empieza, digamos, pero todo va a ser para enriquecer la seguridad de todos los ciudadanos. El objetivo, como bien decían ellos, es poder trabajar de manera regional. Nace de esta reunión la idea de crear un protocolo de seguridad regional y también vamos a poder integrar al partido de la costa porque el problema de la seguridad no únicamente nos atañe acá entre Madriaga, Gésil y Pinamar, sino que también tenemos el problema de que de aquel sector aparece parte de la delincuenta. Así que, bueno, el objetivo es poder hacer estas reuniones todas las semanas y no aflojar durante el tiempo que permanezcamos en los cargos. O sea, la idea es hacerlo de manera permanente. Inclusive también nos propuso acá el jefe de la departamental poder integrar el COE ahora para la época de temporada, cuando viene el grueso del personal policial acá a Pinamar. ¡Gracias!